Estaba pensando ahora en los prejuicios, los hábitos de las personas. Tenemos ahí a unos jugadores famosos, por ejemplo, tenistas, que McEnroe, creo que se llama, él evitaba a toda costa pisar la línea blanca. Sí, sí, sí. Y luego está el futbolista inglés tan famoso. David Beckham. David Beckham, eso, que jugó con el Real Madrid durante un tiempo. Cuando va a la nevera, se asegura de que las botellas, las bebidas, estén siempre en pareja. De que haya un número par, sí. Y se lo toma muy a pecho. Pensando en todo eso, quería hacerte una pregunta que me interesa muchísimo. Estamos sumidos en plena crisis económica. ¿Cómo toma decisiones la gente durante las épocas de crisis? ¿Hay alguna consecuencia? ¿Se toman decisiones de un modo distinto a cómo se tomaban antes de la crisis? Sí, sí, en efecto. Se publicó un artículo interesante en Science, una de las revistas científicas más importantes, hace apenas un año, que demostraba que si se pone a las personas en una situación estresante en la que sientan que no tienen mucho control, empezarán a ser más supersticiosas. Adoptarán más creencias, también empezarán a ver patrones en el ruido aleatorio, y buscarán estructura todo el tiempo. Por supuesto, toda la base económica del comercio se basa en la economía conductual, que sabemos que no es tan racional. La gente toma todo tipo de decisiones. Pero tienes razón, en tiempos de crisis es cuando se produce un aumento de conductas supersticiosas, porque necesitamos sentir que podemos hacer algo para influir en los resultados. Además, ¿recuerdas la idea de la aleatoriedad? Pues no nos gustan los resultados impredecibles, nos gusta saber lo que va a pasar, y por tanto, si ponemos a alguien en una situación totalmente estresante en la que no pueda predecir qué pasará, necesitará hacer algo. Por eso vemos un aumento de conductas supersticiosas en tiempos de guerra o de crisis económica. Estas acciones o rituales supersticiosos que hacemos nos inoculan contra los peores excesos de estrés. No importa si es un simple partido de tenis o un examen importante, o hablamos de pesca de altura. En cualquier situación en la que no sabes lo que va a pasar, tienes que hacer algo. Pero lo interesante es que si evitas que alguien lleve a cabo su ritual, entonces muy a menudo las cosas le saldrán peor, porque esa persona creerá que carece del control que estaba influyendo los resultados en cualquier caso. Paradójicamente, la ilusión de control hace que salgan mejor las cosas en estas circunstancias, porque la persona no estará tan ansiosa sobre la posibilidad de que todo vaya mal. Es interesante. La idea de lo sagrado es realmente importante. Todos los miembros de una sociedad deben creer en las cosas sagradas. No importa si estamos hablando solamente de un equipo de fútbol. Si todos los seguidores del equipo creen que el terreno de juego, el estadio de fútbol es sagrado, y lo tratan con reverencia, entonces nuevamente se trata de una noción colectiva, de que hay algo especial e irreemplazable en los objetos o en los lugares. Necesitamos, por tanto, la sensación de que hay alguna dimensión adicional, algo que trasciende y va más allá de la razón, que lo hace todo más humano. Esto nos permite tener una humanidad compartida, una sensación compartida de comunidad. Por eso necesitamos suponer esa dimensión adicional, ese sobrenatural. He conocido a mucha gente en los aeropuertos, cantidades de personas, que al sentarse en el avión se ponen de los nervios, y cuando hablas con ellos, te das cuenta enseguida de que están sobreestimando la cifra de accidentes aéreos, de muertes en vuelos. Y, bueno, intentas convencerles de que no pasará nada, de que es más seguro que viajar por carretera. Por otro lado, hay personas que subestiman las posibilidades de que pase algo realmente. Tú mismo mencionas una historia muy graciosa en tu último libro, de personas que van a una fiesta. Sí, sí, sí. Las posibilidades de encontrar dos personas nacidas el mismo día en esa reunión, en ese party... Correcto, son mucho mayores de lo que te imaginarías. Si le preguntas a alguien cuánta gente crees que tiene que haber en una fiesta para encontrar a dos personas con la misma fecha de cumpleaños, te dirá, pues por lo menos 200. Pero para que haya más del 50% de probabilidades, solamente se necesitan 23 personas. Es una estadística sorprendente, pero demostrada. Es que subestimamos, sobreestimamos las cosas. Me pregunto cómo demonios sobrevivimos. Bueno, en realidad puede ser bastante catastrófico. Por ejemplo, tras el atentado de las Torres Gemelas del 11S, la gente dejó de volar porque estaba aterrada ante la perspectiva de que hubiera otro secuestro y otro atentado. Empezaron a desplazarse en coche, pero si se analiza la estadística de conductores hacia Nueva York, resulta que hubo más víctimas mortales en ese periodo por culpa de los accidentes en carretera. La gente cambió su conducta pensando que sería menos peligroso, pero paradójicamente resulta que los problemas aumentaron. Nunca hemos intentado predicar, y mucho menos predicar, dogmas en redes. Si acaso sugerimos alguna cosita que parece que acaba de comprobarse después de muchos esfuerzos. Como me gusta decir, hay muchas más cuestiones que no tienen respuesta que cuestiones que la tienen. Y eso no lo debiéramos olvidar nunca. Y el programa de esta noche yo creo que es bueno porque nos recuerda que no es verdad como creía yo, por lo menos, y conmigo mucha más gente, que caminamos a un mundo en el que las decisiones serán necesariamente cada vez más lógicas. No es cierto. Hay una rémora, hay un lastre, hay una herencia sobrenatural, mágica, dogmática, que nos favorece unas veces y que otras veces es nefasta, pero que está allí casi como estaba hace miles de miles de años. Todos necesitamos valores sagrados en nuestras vidas. Bruce Hood